¡Suscríbete al canal! El canal de Fermi enfrenta la posibilidad de que ante tantos mundos potencialmente habitables que estemos viendo y que bueno, la verdad es que ya se han descubierto un montón de mundos ya no solo habitables sino que mundos gemelos de la Tierra, pues el universo efectivamente con tantos mundos pues debería de estar repleto de vida. Sin embargo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la evidencia lo que nos dice es justamente lo contrario, es decir, que estamos absolutamente solos en el universo. Por eso es una molesta paradoja y digo molesta porque le molesta pues a muchos científicos que definitivamente pues están intentando buscar una solución. Bien, el caso es que existe un astrofísico y profesor de la Universidad de Tbilisi en Georgia que ha aportado una visión bastante distinta a la habitual. Estamos hablando de este hombre. Este hombre es Zaza Osmanov. Este astrofísico pues cree en un concepto diferente y además es que cree que estamos buscando vida alienígena de forma absolutamente equivocada. El astrofísico ha recurrido a un concepto que ya hace tiempo se había planteado por este hombre, el matemático John von Neumann. Osmanov lo que dice es que von Neumann está en lo cierto. ¿Pero qué decía von Neumann? Pues veréis, von Neumann afirmaba que podrían existir ciertamente naves enviadas por extraterrestres que lo que hacen es explorar diferentes sistemas planetarios. Pero esas naves no son naves normales. Serían naves diminutas, diminutas hasta el punto de que no se pueden ver. Digamos que serían como nanomáquinas autorreplicantes. Fijaos porque esto de cierto modo tiene mucho sentido. Porque no implica que extraterrestres tengan que explorar otros sistemas planetarios saliendo de su propio planeta y arriesgando sus vidas. Simplemente pues enviarían sondas diminutas autorreplicantes y se quedarían sentados viendo pues los avances de estas sondas. Bien, para que veáis que no os estoy engañando que un astrofísico efectivamente pues ha planteado eso. Fijaos porque está en este estudio, en este estudio publicado en arsiv.org. Que además, como veremos a continuación, es un estudio que se ha planteado de forma seria. Aquí tenemos el autor, Zaza Osmanov. Y como veis, dice, en este artículo consideramos la eficiencia de los robots de microescala von Neumann extraterrestres autorreproductores y analizamos las características de observación. Al examinar el escenario natural de moverse en las nubes H2, se descubrió que la escala de tiempo de la replicación podría ser de varios años e incluso menos. Lo que hace que el proceso de observación sea bastante prometedor. Luego dice, hemos demostrado que al encontrar los protones interestelares, las ondas pueden ser visibles al menos en la banda de energía infrarroja y las luminosidades correspondientes pueden alcanzar valores enormes. Bien, cuando entramos aquí en un estudio de Arsiv, le damos aquí al PDF y nos muestra todo el estudio en PDF. Aquí lo tenéis. Sale en inglés, evidentemente. Aquí lo tenéis, Universidad de Tbilisi, en Georgia. Y aquí tenéis todo el estudio que además viene acompañado de sus correspondientes cálculos complejos. No me voy a parar ahora a analizar nada de esto. Y pues como veis, es un estudio bastante curioso, cuando menos, pero para que veáis que el estudio, vamos, que está ahí. Pero bien, como muchos conoceréis, este tipo de sondas autorreplicantes, pues, tienen un gran problema, ¿no? Seguramente que, si pensáis un poco, lo veis, ¿no? Y es que les hace falta material. Si son autorreplicantes, les hace falta mucho material. ¿De dónde lo consiguen en un viaje interestelar? Pues bien, Osmanov, en el estudio, supera ese problema, simplemente, pues, con nanomáquinas. Es decir, sondas que sean tan sumamente pequeñas que podrían autorreplicarse con simple polvo interestelar. Simple polvo que encuentren por ahí. Polvo y átomos. Y además, pues, lo completarían, según Osmanov, en poco tiempo. Pero bueno, aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo demonios podemos detectar esas nanosondas? Pues fijaos, Osmanov cree que un enjambre de sondas de exploración de ese tipo, que se dirija hacia aquí, hacia la Tierra, debería de emitir mucha luz en lo que es el espectro infrarrojo. Y ojo, porque ese tipo de luz, según Osmanov, se tendría que parecer forzosamente mucho a la luz emitida por un cometa. Lo que nos lleva, y nos recuerda también, al conocido cometa interestelar Dossi-Borisov. Que, como sabéis, es un cometa interestelar que actualmente está atravesando el sistema solar. Y que, bueno, que sabemos efectivamente que es interestelar, que ya está confirmado. Osmanov, es curioso, porque también comentó que si detectamos un objeto extraño, con valores extremadamente altos, de incremento de luminosidad, podría ser una buena señal para colocar el objeto en ese tipo de sondas, en el claro candidato a sondas extraterrestres de Bob Newman. Ahora, ¿qué falta? Pues solo falta que la ciencia tenga en cuenta a Osmanov y su estudio. Pero cuando menos es, digámoslo así, una visión bastante interesante e intrigante, que yo pienso que se tendrá que valorar en un futuro. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente programa. Aquí en Noticias Asombrosas, como siempre. Hasta la próxima.